Comenzamos hoy con el Jueves Santo, el Santo Trido Pascual, los días más importantes del año para nuestro año litúrgico y sobre todo para nuestra vida como cristianos. Hoy celebramos el Día del Amor Fraterno, el día de la institución de la Eucaristía. Y el Evangelio de hoy nos deja la prueba más grande de amor que una persona puede tener por sus amigos, por sus hermanos, como es dar la vida, lavar los pies por ellos. Pero se resiste, como muchas veces a lo mejor nosotros podemos resistirnos. Pero cuando nos damos cuenta de que el Señor tiene que lavarnos no solo los pies, sino hasta la cabeza, pues caemos en la cuenta de la debilidad que tenemos todos y de la necesidad que tenemos de que Cristo nos lave no solo el Jueves Santo, sino todos los días. Pues que aprovechemos este Día del Amor Fraterno para que el Señor nos lave, nos limpie todo nuestro cuerpo, todo nuestro corazón y así podamos celebrar la Pascua junto con Él, pero también junto con nuestros hermanos en este Día del Amor Fraterno. ¡Gracias!